La Torre de Londres La Torre de Londres La Torre de Londres José Carlos Ven aquí con tu colección de mariposas Con tus antiguos juguetes Que ya no existen Y que parecen burlarse de ti Desde ciertos rincones Ven aquí con tus segmentos De niña asombrada Suena el teléfono Y me animuraba pensando que mi tía ha olvidado algo Voy a contestar ¿A dónde hablo? ¿Sí? José Carlos ¿Sí? Te invito a conocer la clase de Dines mañana ¿Quién pidió mi teléfono? ¿Quieres ir? ¡Qué gusto! Me encanta la idea Paso por ti a las 10 de la mañana Estaba metida con verdadera ansiedad Le invento que lo conocí de escuela Que le doy mil atributos Para que no ponga ninguna objeción Ella contesta No vas ¿Pero qué te pasa? Después de que mi mamá me ha dejado sola en Europa Ahora me prohibió visitar un museo Pero aquí estás bajo mi responsabilidad Voy a ir No vas Eres una mamá Me siento mal Estoy enferma Necesito de la farmacia Las medicinas Echar cada regatía ¿No? Y iré ahora mismo Y de paso voy a seguir José Carlos ha llegado por mí Mi guía en la sala en barca para conocerlo Le dije a esta niña Que se me hace una imprudencia Que me le disola Porque me siento muy mal Eso saludo a José Carlos Y guardo silencio Para posteriormente decirme ¿Cómo aguantas a estar pliando? No respondo Ya estamos en la casa de Biblias José Carlos desgorda sus sentidos En cada cuadro Cada escalón Y habla de todo Como si antes hubiera estado ahí Como si Digen y sus personajes Fueran sus hermanos La noche me hace acercar a mi tía Y quiero regresar sola La luz de la sala Que de noche es mi habitación Está encendida Y el señor Werler Es el concepto del beneficio Me advertirá en voz baja Take care She's in a flat mood Tenga cuidado Tarde un amor Patan Presiento Una cemita Un numerito Y no puedo evitar el miedo Uno Dos Tres Ni siquiera tengo ya Necesito tener una Cuatro Cinco